Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Apuro Pedal, perfiles. Mi nombre es Dina Marcela Hernández Gómez y soy ciclista profesional del Colnago CM Team y tengo 21 años. Bueno, yo empecé en el ciclismo gracias al patinaje, empecé siendo patinadora y para patinaje necesitábamos hacer la bicicleta porque teníamos que hacer la parte de resistencia y el fondo allí. Luego empecé a correr un poquito más en carreras de ciclismo, donde al final me lograron llevar al Nacional y fui campeona nacional. Luego me llevaron al Panamericano y fui campeona Panamericana y por esto también fui al Mundial Juvenil en Italia. Y bueno, pues así llevando este bonito proceso conocí bastantes personas del ciclismo, personas que me hicieron enamorar de este bonito deporte, personas muy apasionadas, en donde le cogí más amor a este deporte y decidí que lo que quería hacer, seguir haciendo, era ser ciclista. La oportunidad que me dieron Don Gabriel Jaime Vélez y David Vargas fue súper grande. Me ofrecieron para que estuviera en el Avinal cuando fue su primer año del equipo. Estuve dos años con ellos, aún llevan mi proceso deportivo y siempre me han acompañado, siempre me han dado su apoyo, me han entrenado. Y la verdad le doy muchísimas gracias a ellos por haberme dado esa bonita oportunidad de empezar este lindo camino en el ciclismo. Lo más difícil que me ha parecido o que me ha tocado ha sido una lesión. Tuve una lesión en la que estuve parada por dos meses, me dolía, tuve un dolor de rodilla, pero no fue una lesión grave. Al final pude volver pronto, pero de esta lesión aprendí muchísimo. De esta lesión aprendí muchísimo, aprendí a ser más perseverante y fue bastante duro. Una persona que admiro mucho es a mi hermano, él es Brian Hernández y lo admiro muchísimo por la capacidad y la fuerza de voluntad que él tiene. Mi gran sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, espero que sean los de París. Ese es mi sueño de verdad. Me parece que una persona debe tener unos valores bastante bonitos que son la sinceridad, que sean honestos, que sean humildes, disciplinados, perseverantes. Me parecen grandes valores que debemos de tener. Y la verdad me gusta muchísimo, aparte del ciclismo, me gusta mucho patinar, me gusta escuchar música, me gusta ver películas y me gusta mucho también pintar. Entonces esto es lo que hago casi siempre en mis ratos libres. Muchísimas gracias a Puro Pedal por esta invitación. ¡Gracias!